¿Qué es un millenial? Hoy estamos hablando también de algunos jóvenes adultos. Creo que genera una imagen real. Eso es algo que es bien interesante de lo que vamos a platicar. ¿Cuál es la tendencia en cuanto al tipo de productos que están consumiendo? Se está volviendo mucho hacia lo natural. Estamos yéndonos a productos libres de conservadores y demás, pero eso también está impactando ya en el tema de contenido. Ejemplo, la misma gente de esta generación cuando observa la publicidad muchas veces la encontramos muy falsa, la encontramos muy posada, la encontramos muy perfecta, encontramos puros güeros que no somos así. Entonces hoy la gente a través principalmente de sus dispositivos móviles otra vez y de la cámara, que es lo que han encontrado hoy como el mejor vehículo de expresión y de participación, están retratando la vida real como ellos la ven. Y eso es lo que ahora, como tendencia otra vez, es de lo que vamos a hablar, es lo que las empresas están tratando de aprovechar. ¿Cómo poder lograr que este consumidor se sienta más identificado que aumente una conexión emocional? Otra vez hoy en día es adaptarse a la velocidad en la que se están consumiendo las cosas, tanto los productos como en este caso los contenidos o la misma publicidad, porque esta generación milenial, así como mencionas ahorita la siguiente, que ya estamos hablando de estos centenials, lo que quieren es inmediatez. Entonces creo que el contraste viene cuando nos imaginamos hace más o menos unos 20 o 30 años cómo se tenía que generar la publicidad centralizada, perfecta, grandes producciones, el producto tenía que salir perfecto en una imagen, se hacía en Estados Unidos y se mandaba al resto del mundo y era carísimo porque se pensaba en ese caso crear material quizás una vez al año o una vez por temporada. Entonces se invertía todo el recurso en eso. Las plataformas móviles hoy en día, insisto, lo que nos está llevando es que la gente está consumiendo este tipo de publicidad todos los días, a todas horas. O sea, no es como antes que pensábamos en el comercial que iba a salir en el horario estelar de televisión una vez, sino que ahora la gente te tiene que estar viendo varias veces todos los días y eso es muy caro. Entonces, ¿cómo está evolucionando eso? Pues a través de este mismo contenido que puede generar las masas. O sea, la gente ya está consumiendo, la gente ya está creando cierto contenido. La idea creo que hoy es poder tratar de canalizar ese contenido un poco, vamos a darle en bruto, que está por allá afuera y direccionarlo en favor de las marcas. Hola, mi nombre es Manuel Villegas, soy director general de CAPTU. Los invito a asistir al Congreso Nacional de Mercado Técnico que se llevará a cabo el 22 y 23 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.